Para Leonil de Mejía, el negocio de la porcicultura es el que le ha dado el sustento a su familia durante años. Recuerda cómo inició, qué es de su producto hoy en día y cómo se proyecta. Empecé trabajando con dos cerdos, ahorita tenemos 70. Me ha ido bien, trabajamos mitad con el perdicio y ahorita estamos trabajando mucho con concentrado. La verdad, me ha ido bien, gracias a Dios. Como ella, varios porcicultores de la región se dieron cita en una convocatoria para participar de un seminario-taller en el que expertos les hablaron de buenas prácticas, transporte, guías, entre otros aspectos relacionados con sanidad animal con el fin de garantizar su productividad. Después de ese proceso queremos seguir, como decimos, afianzándonos, afianzándonos nuevamente con nuestro sector rural, con nuestros productores. Al igual, el día de mañana viernes y el día sábado también vamos a prolongar un seminario ganadero, va a ser un seminario tanto en campo como también un seminario-taller rural. La Asociación Nacional de Porcicultores por Colombia y Laboratorios Bayer participaron de la jornada académica dirigida al sector rural. Implementar nuevas medidas de bioseguridad, implementar la sanidad animal, también venimos con la ingeniera Sandra Gómez que es la encargada del manejo ambiental de las granjas. Queremos darle como hacer capacitaciones y brindarle a los porcicultores nuevas formas, nuevos mecanismos de producción. El cuidado animal para que esté bien, esté cómodo, esté tranquilo, bien alimentado y lleve, digamos, una tapa de su vida en buenas condiciones, no con maltrato animal, no con lesiones, no con heridas, no con enfermedades. Esta primera jornada de capacitación en actualización de explotación porcícola se cumplió en el auditorio del CAM.